¡Largaron en la tercera carrera! Salen en lucha por fuera del 4, con calma. Adentro del 3, Melodía. Por dentro corre el número 1, Wonderful Day. A dos cuerpos el 6, Columba. A la cabeza el 5, Dominguera Fever. A un cuerpo y medio por fuera corre el 8, Miss Perugia. Al pescuezo el 2, Super Blue. A un cuerpo y cuarto el 9, Benjamina en los últimos 820. Por dentro el 1, Wonderful Day. Por fuera el 4, con calma. En el medio el 3, Melodía. A medio cuerpo por dentro el 5, Dominguera Fever. A un cuerpo y cuarto abierta el 6, Columba. Las de la tercera ya están en la recta final. Por dentro el 5, Dominguera Fever. Medio cuerpo de ventaja la sigue el 4, con calma. A un cuerpo y medio por fuera corre el 6, Columba. Adentro el 3, Melodía. Por fuera corre el número 9, Benjamina en los últimos 250. El 4, con calma, la cabeza de ventaja. En su busca por fuera corre el 6, Columba. Abierta el 9, Benjamina en los últimos 70 metros. El 6, Columba. Medio cuerpo en su busca por fuera. El 9, Benjamina en los últimos 20 metros. El 6, Columba. Gané la tercera. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! Gracias. Gracias.